Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Núñez Solano y les voy a conversar, les voy a exponer sobre Tu sala es un filtro, acústica de salas pequeñas. Es el tema que he decidido para exponer y contarles de este tema bastante, bastante interesante sobre acústica de salas pequeñas. Como ya les dije, mi nombre es Daniel, soy ingeniero en sonido de acústica de la UTLA, estudié una maestría en ingeniería acústica en la Universidad Técnica de Dinamarca, me he desempeñado como consultor acústico, tengo aproximadamente 10 años de experiencia en acústica arquitectónica, vibroacústica, procesamiento digital de señales, control de ruido. Y actualmente me desempeño como docente tiempo completo en la Universidad de las Américas, en la carrera de ingeniería en sonido y acústica y también colaboro como investigador en temas relacionados a acústica de salas, bioacústica y procesamiento digital de señales enfocados en la acústica, en mediciones acústicas. ¿Por qué he decidido y escogido este tema? Mi principal motivación es que conozcamos y que ustedes conozcan y puedan, basados en este conocimiento de su sala, de su espacio acústico, puedan mejorarla. O por lo menos estar conscientes de cómo funciona para que ustedes puedan hacer las respectivas correcciones o estén conscientes para no cometer errores o evitar estos problemas que tiene tu sala y sacar el provecho también de lo bueno que tiene tu sala. Pues me gustaría hablar del por qué quisiera tratar acústica de salas pequeñas, ¿sí? Ahora, el mundo post-COVID, ¿sí? La gente va a tender a irse a sus casas a trabajar, lo que se conoce como el home office. Nosotros antes, pues, ya estábamos acostumbrados a lo que son los home studios y los estudios caseros. Sin embargo, más aún en estas épocas, en las épocas post-COVID, la gente se va a volcar hacia sus casas, a sus espacios pequeños, a sus oficinas para trabajar ahí, para hacer de ellas un estudio casero, ¿sí? El mundo post-COVID cada vez por el distanciamiento vamos a tener que trabajar en salas pequeñas y distanciados de personas. Entonces, va a ser muy necesario saber y dominar acústica de salas pequeñas. En esta exposición les hablaré también, para que ustedes puedan conocer su espacio acústico, de cómo medir y evaluar su sala, ¿ya? Los temas que vamos a tratar o cómo he dividido esta charla, este webinar. Vamos a hablar de conceptos generales, los fundamentos, ¿sí? Algo muy breve. Luego hablaremos del filtro sala. Luego de cómo medir y evaluar este filtro sala, es decir, una sala, plantearemos objetivos acústicos a donde quisiéramos llegar para tener un mejor confort acústico, una mejor acústica, una acústica más óptima para el tipo de sala que tenemos. Y al final hablaremos de acústica de salas muy pequeñas. Entonces, empecemos con los fundamentos, con los conceptos generales. La mejor forma de caracterizar o de saber cómo funciona un sistema acústico es a través de la respuesta de frecuencia. Entonces, aquí están ustedes viendo, estamos viendo respuestas de frecuencia de estudios que se han hecho de cómo diferentes agarres de micrófonos para voces pueden cambiar la respuesta de frecuencia. Aquí igual podemos ver la respuesta de frecuencia del mítico Shure SM58. ¿Qué te muestra este tipo de gráficos? Nada más que la amplitud que está expresada en dBs, amplitud acústica y la frecuencia, ¿sí? Es decir, cuál es la amplitud, cuáles son los dBs o en cada una de las frecuencias, ¿sí? Como les digo, es básicamente la huella digital de un sistema acústico. En este caso, un micrófono. Otra forma o otros lugares donde ustedes han visto respuestas en frecuencia o respuestas de frecuencia es en manuales de usuario, de altavoces, por ejemplo. Es la misma lógica que antes tenemos dBs versus hertzios, es decir, versus frecuencia. Desde un punto de vista más musical, los músicos también saben o están en cierto sentido familiarizados con la respuesta en frecuencia, pero ellos lo llaman más, más que respuesta en frecuencia, le llaman timbre. Si es la distribución de las resonancias de un sistema acústico como una guitarra o como un piano, la distribución de las frecuencias de resonancia, también conocidos como modos normales, y estos modos normales con sus respectivas amplitudes. Si esto es lo que característica o le da la característica, el sonido característico a un instrumento. Otro sistema acústico que puede ser evaluado o analizado mediante su respuesta de frecuencia son salas, cuartos, habitaciones, a eso me refiero con salas. En este gráfico de respuesta de frecuencia podemos ver resonancias, son estos picos, y antiresonancias. En estos picos, también conocidos como modos normales de vibración, es donde tenemos la máxima amplitud, es decir, la máxima presión sonora o la mayor cantidad de dBs. Y pues en estos decaimientos es lo opuesto. Básicamente estamos ubicándonos en distintas posiciones dentro de la sala y captando la respuesta de frecuencia con ciertos cambios debido al posicionamiento del receptor. Por eso ven la curva azul y la curva verde. El gráfico de respuesta en frecuencia también nos indica cómo la energía acústica está distribuida, que es una característica que nos va a ayudar a definir qué también suena una sala. Como ya les mencioné, los modos normales también se les conoce como frecuencias de resonancia, armónicos, frecuencias naturales, también se les conoce, modos propios es otro nombre. El primer armónico se le conoce siempre como la fundamental. Ustedes aquí están viendo la fundamental, la frecuencia fundamental, o el primer armónico, o el primer modo normal de vibración de una sala. Y como les había mencionado, los modos normales son frecuencias específicas en donde la sala vibra y alcanza su máxima amplitud. A eso se le conoce como resonancia. ¿De qué dependen los modos normales? Pues estos van a depender o se van a definir de acuerdo a las dimensiones y a la geometría de la sala. Y podríamos también utilizar elementos acústicos como panelería acústica, pero esto solo nos serviría para atenuar la amplitud de estos modos normales. Es decir, atenuar estos picos, más no cambiar la frecuencia específica en donde están ubicados los modos normales. Un fenómeno muy característico dado por los modos normales y por la resonancia de la sala es el famoso y para nada deseado eco flotante. El eco flotante se debe a paredes paralelas y reflectantes. Entonces vamos a ver un video de una persona que reviente un globo en una sala con paredes paralelas y reflectantes y vamos a oír ese famoso eco flotante que tiene ese sonido metálico, muy característico de los filtros peine. Y luego nuevamente se reventará un globo, pero ahora en la misma sala que ha sido acondicionada acústicamente. Es decir, tiene tratamiento acústico de absorbentes y de difusores. Y se nota evidentemente cómo se reduce totalmente ese eco flotante, es decir, ese sonido metálico. Entonces parenle mucha oreja y escuchen el antes y el después. Ese fue el eco flotante. Ahora después del tratamiento acústico. Totalmente diferente, nos escuchamos de nuevo. Súper interesante. Cambia totalmente y se extinguió totalmente ese no deseado eco flotante. Los modos normales definen el tipo de filtro que es tu sala. Por eso hago hincapié y ahondo en este tema de modos normales de vibración. Estos no van a cambiar de acuerdo a la posición del micrófono o de acuerdo a las diferentes posiciones del receptor que podría tener dentro de la sala. Aquí tenemos una sala bastante cúbica, es más o menos de 3 metros por 3 metros por 3, donde tenemos una fuente y 4 micrófonos. Esta fuente excita la sala y aquí vemos los 4 micrófonos que están captando la respuesta de frecuencia de esta sala. Como ustedes se fijan, a pesar de que los micrófonos están a diferentes alturas y en diferentes posiciones, los modos normales, es decir, las frecuencias de las resonancias no cambian. Si ustedes se fijan en este de aquí, o en esta fundamental de aquí, en este primer armónico, las 4 curvas, los 4 micrófonos, tienen el primer armónico en la misma frecuencia. Lo único que cambia es la amplitud, igual acá. Entonces, no es que cuando nosotros cambiemos la posición del micrófono, la sala va a cambiar totalmente su respuesta de frecuencia. Podría variar, va a haber ciertas variaciones, pero los modos normales nunca van a cambiar. Este efecto del eco flotante, o este sonido que perduraba después de que el globo explotó, es lo que se le conoce como el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación junto con los modos normales son los que generan este no deseado eco flotante. ¿Por qué no se desea esto? Pues como habrán oído, te va a alterar completamente todo lo que escuches y hasta lo que grabes dentro de esa sala. Le vas a añadir ese sonido metálico del eco flotante que acabamos de escuchar. Ahora, aquí les presento la ecuación del tiempo de reverberación. No voy a, en esta charla, no voy a ahondar mucho en matemáticas. Sin embargo, les he puesto esta fórmula para que vean que el tiempo de reverberación depende de la velocidad del sonido, del volumen de la sala, de las superficies de las paredes dentro de la sala y su respectivo coeficiente de absorción. Lo interesante de aquí, quisiera que se acuerden para más después, es que como la superficie, es decir, el área de las paredes está en el denominador, quiere decir que a mayor superficie va a haber menor tiempo de reverberación. Entonces tengan ese concepto en su mente, ya lo vamos a traer enfrente para poder conversar y hablar al respecto de ese tema. Ténganlo muy presente. Entonces, una forma de ver cómo está distribuido el tiempo de reverberación de una sala es mediante la calidez y el brillo. Estas son una relación de tiempo de reverberación con respecto a las frecuencias medias. Es una guía o son una guía para determinar la relación entre bajas, frecuencias y medias frecuencias, que es la calidez, y para determinar la relación de las altas frecuencias con respecto a las medias frecuencias. Entonces, como ustedes se fijan, la calidez tiene en el denominador tiempo de reverberación en frecuencias medias y en el numerador el tiempo de reverberación de las frecuencias graves. Y en el brillo, el denominador es exactamente el mismo, es el tiempo de reverberación frecuencias medias y tenemos en el numerador el tiempo de reverberación de las frecuencias altas. Entonces, básicamente estamos viendo una relación, una comparación de las frecuencias altas y graves con respecto a las medias. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica la ponderación o el peso que tienen, el peso entre comillas que tienen, que tiene el tiempo de reverberación en estas frecuencias, sean altas, medias o bajas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una calidez de igual a 1, quiere decir que tanto numerador como denominador son iguales. Es decir, los dos pesan lo mismo, por ende tienes un valor de 1. Si tuvieras, por ejemplo, una calidez menor que 1, quiere decir que tu denominador tiene más peso o es mayor que tu numerador. Es decir, tienes más peso en medias con respecto a las graves. O el último caso, cuando tu calidez es mayor que 1. ¿Qué te quiere decir eso? Que tus frecuencias altas pesan, perdón, tus frecuencias graves pesan más o valen más o tienen un valor más elevado que las frecuencias medias. La misma lógica de estos tres valores o de estos tres ejemplos se aplica para el brillo, ¿no? Para la relación de las frecuencias altas. Algo que, esto de aquí que les pongo, antes de que me olvide, es solamente un ejemplo para que vean el cálculo que hice y tengan una buena referencia de cómo calcular la calidez y el brillo de una sala. No solamente sumas esto, que es esto de acá, dividido para la suma de esto, que es la calidez. Y para el brillo, sumas esto de aquí y divides para la suma de las medias frecuencias. El reflectograma. Esto es, o quiero hablar del reflectograma porque es otra forma de evaluar una sala. De hecho, es algo, este tipo de gráfico, es algo muy típico que se ve en módulos de reverbs en DAOs, en Pro Tools o en Logic o cualquier tipo de programa que utilices, ¿sí? ¿Por qué se muestra eso? Pues porque esto te determina el tipo de ambiente en el que está tu instrumento, ¿sí? Entonces, es un generador de ambientes o te demuestra cómo es tu ambiente, ¿sí? Entonces, el reflectograma es un conjunto de reflexiones junto con la señal directa, ¿sí? Que han sido captadas en un punto de recepción fijo. Si vas a tener el sonido directo, las frecuencias, perdón, las reflexiones tempranas y las reflexiones tardías. Las reflexiones tardías son las que más han golpeado a las paredes, han reflejado, rebotado en las paredes y han llegado después al receptor, ¿sí? Mientras que las amarillas llegan hablando en tiempo más rápido y obviamente el sonido directo es del que primero llega. Por eso es el que está aquí primerito en función del tiempo. Listo. Entonces, ahora sí, ya con los conceptos un poco más frescos y sobre la mesa, podremos hablar y profundizar sobre lo que es el filtro sala. O básicamente que tu sala es un filtro, ¿sí? Tu sala es el primer filtro de tu mezcla. Ya es el primer filtro con el que te vas a enfrentar. Un filtro básicamente es un ecualizador y un ecualizador lo que hace es darle coloración a una señal. Entonces, si tú tienes un filtro plano, vas a tener una sala, ¿sí? Que no está colorando o no tiene personalidad o no está influyendo en los sonidos que se propagan dentro de esta o influye de la manera más mínima, ¿sí? Y ese es el objetivo. Conseguir una sala con un filtro lo más plano posible. Esto es algo relativo, ya vamos a hablar más adelante porque lo de plano es algo subjetivo. Entonces, ¿qué es un filtro? Un filtro es un sistema, un transformador. Un transformador que tiene una entrada, ¿sí? Que va a ser transformada por mi sistema y este sistema va a arrojar mi salida, que es básicamente la entrada que ha sido transformada. Es lo mismo como cuando conectamos un ecualizador, ¿no? En el ecualizador a la entrada le conectamos la señal limpia, la señal sin ningún tipo de efecto y luego a la salida del ecualizador, sí, vamos a obtener ya la señal de entrada, pero ecualizada, alterada, transformada. Entonces, por ejemplo, escuchemos cómo un filtro puede alterar una señal, ¿no? Cómo una sala o un filtro puede alterar una señal. Digamos, tienes aquí un audio, ¿sí? Que tiene ningún tipo de ecualización y luego vas a escuchar ese audio con ya la ecualización que le ha añadido mi sistema o mi transformador. Lo que estoy haciendo básicamente es, o mi transformador es básicamente un filtro pasa abajo, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que aquí la señal pierde brillos. Escuchemos el antes y el después. Y ahora escuchamos ya la señal filtrada. Y ahora escuchamos ya la señal filtrada. Eso es básicamente, ustedes ya saben, eso es lo que hace un filtro y eso también es lo que hace una sala, ¿sí? Una sala va a transformar una señal. ¿Qué señal? Pues la señal va a ser cualquier fuente que esté dentro de esta sala. En este caso vamos a tener una señal seca que va a entrar, es decir, una señal grabada en una cámara anecoica, una cámara que no añade personalidad a la señal o a la fuente que está dentro de esto. Y mi transformador, que es una sala totalmente reflectante, como una cámara reverberante, va a ser la que filtre mi señal seca. Es decir, de salida tendré una señal muy, muy viva. Entonces, escuchemos. Voy a bajarle primero el volumen que no nos revienten los oídos. Entonces, como escuchan, es una locución, la voz súper seca, parece que estuviera en un desierto, en el campo libre, y es porque está grabada en una cámara anecoica. Pero esa señal filtrada o si a esa persona le pones en una sala, lo que vas a escuchar es los aportes de la sala. Ya no solo el sonido directo, sino también los aportes de la sala. Escuchemos. Uy, perdón. Entonces, como escuchan, el sonido, la señal ha sido totalmente alterada o filtrada por mi sistema Sala, o por mi filtro Sala. Entonces, ¿cómo definir o cambiar el filtro Sala, o básicamente el control del tiempo de reverberación se logra basado en una gama de elementos acústicos? Básicamente son cuatro. La geometría, la reflexión, la absorción y la difusión. ¿Sí? Entonces, la geometría para mí es el principal y el más importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a romper paralelismos, es decir, evitar un eco flotante. Y también con cambios de geometría puedes variar el volumen. Si varias el volumen, también estás variando el tiempo de reverberación. ¿Sí? El cambio de geometría lo que te va a hacer, ¿sí? Al romper paralelismos, por ejemplo, es cambiar los modos normales. ¿Sí? Es decir, cambiar la ubicación en frecuencia de estos modos normales. Es decir, la distribución de estos. Y así puedes hacer con cambios geométricos, hacer que tu Sala tenga ya de por sí, sin ningún tipo de material absorbente, tenga ya una distribución más homogénea. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo que el cambio geométrico sea su plan A cuando vayan a condicionar una sala. Yo sé que es un poco costoso a veces o es un poco difícil porque ya se tiene una sala y sobre eso se tiene que trabajar. Pero si tienen la posibilidad, háganlo. ¿Sí? Entonces, para evidenciar o mostrarles cómo el cambio de geometría y romper paralelismos te puede ayudar a tener una distribución más homogénea, les voy a mostrar esta simulación, ¿sí? De un sonido impulsivo que está dentro de una sala que tiene paredes reflectantes y totalmente paralelas, ¿sí? Aquí están viendo ya un poquito el pulso. Igual lo mismo. Es una sala, pero ahora, en vez de tener paredes paralelas, he cambiado, he roto la geometría, el paralelismo, ¿sí? Le he dado cierta angulación a las paredes para que ya no sean paralelas. Sin embargo, siguen siendo totalmente reflectantes. Entonces, miremos así cómo evoluciona, cómo se propaga ese impulso, ese aplauso, por ejemplo. Miren, aquí se está propagando, va a golpear en estas paredes y lo que me interesa es que vean esto de aquí. Fíjense, esta ola de aquí que viene y esta otra de acá. Luego esta de aquí va a eventualmente chocar acá y la que venía por acá que ahora está aquí va a chocar acá. y esto va a estar rebotando aquí, va a seguir rebotando. Fíjate cómo recién en el, más o menos en el minuto, perdón, en el segundo 24 has llegado a un estadio de distribución un poco más controlado a un estado estacionario, ¿sí? Ahora, en cambio, con una sala, con cambios geométricos, fíjate cómo ya no se va a notar este eco flotante, este eco, estas ondas que estaban aquí propagando, golpeando, rebotando y nota cómo alcanza a un estado más controlado, un estado estacionario, mucho más rápido que el otro. Uy, perdón. Me tiré mal el dedo. Sí, mira. Mira cómo estamos en el segundo 19 y ya tiene un estado más controlado, mientras que este recién al final alcanzó o empezó a tener un estado más controlado. Por eso es lo que yo les recomiendo, que el cambio geométrico debería ser su primera opción cuando tengan que acondicionar una sala. ¿Sí? Después de la geometría viene la reflexión. Sí, esto ya es más hablando de panelería o de superficies, ¿no? Pueden ser paredes, no necesariamente panelería, puede ser también mampostería. ¿Sí? Las reflexiones generan los ecos, estos ecos flotantes. ¿Por qué? Porque vas a tener reflexiones, lo que vimos aquí, ¿sí? Entre estas paredes paralelas, y eso es lo que se conoce o lo que escuchamos como el eco flotante. Nosotros tenemos, o la idea es utilizar las reflexiones a nuestro favor, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Entonces, podemos dirigir reflexiones para mejorar la respuesta de frecuencia. Por ejemplo, es algo muy típico en Control Rooms que se pone una nube, ¿sí? Con una cierta angulación, pues para que el sonido de los monitores golpea aquí y pues se vaya atrás y no llegue muchas reflexiones al ingeniero de mezcla. Le interesa al ingeniero tener más del sonido directo de los monitores. Otra ayuda es pues para reforzar o hacer refuerzo sonoro en lugares donde hay bajos niveles de presión sonora, ¿sí? Puedes tú dirigir las reflexiones para reforzar esos espacios dentro de tu sala. Otra forma de aplicar la reflexión es el clásico tipo de Control Rooms que se llaman de zonas libres de reflexiones y que dirigiendo paredes dirigiendo o angulando estas paredes haces que las reflexiones vayan hacia atrás y el ingeniero de mezcla no reciba o reciba la menor cantidad de reflexiones que reciba en su mayoría más sonido directo antes que reflexiones. Luego de la reflexión viene la absorción. ¿Qué hace la absorción? Amortiguar es decir disminuir la amplitud de los modos normales y reducir ecos flotantes. La absorción se ocupa mucho para el control del tiempo de reverberación y lo que yo en específico les recomiendo que es lo que más les va a ayudar antes que paneles porosos de lana mineral o de la famosa esponja acústica es utilizar resonadores de membrana o absorbentes en bajas frecuencias y paneles híbridos que también tienen un ancho de banda bastante amplio también cubren un poco de bajas medias y también un poco de altas. Luego viene la difusión que es básicamente la versión 2.0 de la reflexión. Es como estas reflexiones se dispersan dentro de nuestra sala como el frente de onda se puede romper en varias reflexiones especulares. la dispersión te va a ayudar a formar un campo sonoro más uniforme debido a que distribuyes en diferentes direcciones las reflexiones en la sala. típicas superficies difusivas son reflectantes formas y superficies regulares o formas curvas cóncavas convexas. Sabiendo ya cómo filtra tu sala o cómo tu sala podría filtrar y cómo puede una sala cambiar la respuesta de una fuente sonora de un instrumento por ejemplo es importante medir primero y evaluar lo que tenemos. Para saber qué tipo de sala tenemos qué filtro es nuestra sala necesitamos medir y con nuestras mediciones evaluar. Entonces lo primero que se utiliza para medir es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es la fuente básica de información sobre las propiedades audibles del campo sonoro dentro de una sala. Esta respuesta al impulso contiene la información acerca de la acústica de una sala que tiene un micrófono que es un receptor y una fuente dentro de ella. Entonces la sala va a ser mi transformador va a ser mi filtro que tiene una entrada que es una delta o una explosión de globos por ejemplo y tienes de salida la señal captada por el micrófono este micrófono que va a estar dentro de la sala. Estas dos son señales que van a estar en función del tiempo el globo va a ser una señal delta básicamente un sonido impulsivo y lo que se revienta el globo y es captado por el micrófono se va a ver así creo que es bastante fácil de imaginarse cómo se vería ¿no? Esto tú lo obtendrías igual si lo grabarías con Pro Tools por ejemplo un micrófono dentro de una sala y tú aplaudes vas a escuchar el sonido directo y luego cómo va decayendo entonces aquí también tienes información del sonido directo de las reflexiones del volumen de la sala del amortiguamiento de las paredes es decir la absorción reflexión de las alas de la pared de la sala sí muy parecido pero no igual al reflectograma ojo con eso entonces por eso les pongo aquí es muy parecido porque tienes información pero no es lo mismo ¿ya? entonces para hablar de acústica de salas pequeñas quisiera hablarles del paper que publicamos con Virginia en el año pasado que se publicó en el AES Convention de Nueva York sí que yo fui a exponer y a defender en este paper o en esta investigación lo que hicimos después de una sala pequeña de una sala de material absorbente si es una sala pequeña y seca y simular la respuesta al impulso mediante métodos finitos métodos de elementos finitos ¿sí? estas son las abreviaciones en inglés del método de elementos finitos ¿ya? entonces en este tipo de salas tú tienes poca difusión y tienes un campo sonoro directo muy dominante ¿ya? lo cual no te conviene porque el mínimo cambio de micrófono puede de posición de micrófono puede hacer que tengas cambios pronunciados debido a la interacción de las resonancias ¿sí? de los modos normales cambios muy diferenciados que van a cambiar la forma en que se escucha dentro de tu sala ¿sí? mediante la simulación de las respuestas del impulso simulamos también el tiempo de reverberación y aparte medimos de manera in situ y con una normativa el tiempo de reverberación para hacer la respectiva validación del modelo de simulación ¿sí? entonces dentro de esa sala utilizamos para medir el tiempo de reverberación in situ la norma ISO 3382 es bastante simple de usar les recomiendo les va a ayudar para poder medir el tiempo de reverberación de una manera bastante buena ¿sí? en esta norma te dan la opción de que puedas medir con un método impulsivo que es un globo reventándose una palmada o balas de salva o también que la fuente sea de sonido ininterrumpido es decir un barrido de frecuencias como este de aquí entonces creo que ya captaron la idea no es un barrido va desde bajas hacia las altas frecuencias entonces con esos dos tipos de método de tipos de fuentes puedes medir el tiempo de reverberación según esta normativa ahora ya una vez medido el tiempo de reverberación podemos evaluar ¿sí? este tiempo de reverberación que les muestro aquí es el típico de una sala pequeña ¿sí? es una imagínate que esta es una sala genérica pequeña tú siempre o en la mayoría yo diría siempre en todos mis años de experiencia yo siempre he visto este problema ¿cuál es el problema? pues problemas en bajas frecuencias siempre son los donde más tiempo de reverberación hay ¿sí? en medias también sabe haber pero regularmente en altas y es algo más controlado es un tiempo de reverberación más controlado ¿y cuál es nuestro objetivo? ¿sí? para tener una buena sala una sala con una buena acústica es aplanar este tiempo de reverberación aplanar esta curva azul de aquí mediante el tratamiento acústico entonces cuando nosotros hemos agregado tratamiento acústico como absorción reflexión y o difusión podemos lograr por ejemplo esta curva verde ¿sí? que obviamente como se darán cuenta no es que sea plana el objetivo ideal es de esta línea gris entrecortada pero obviamente eso va a ser muy muy difícil de lograr que sea así perfectamente plana y yo creería que hasta sonaría poco orgánico ¿sí? entonces cuando me refiero a planar la curva me refiero a esto hacerle lo más plano posible sin embargo si voy a matizar un poco a mí me gusta y les recomiendo que siempre tenga un poco más de peso en bajas pues para tener ese low end tan deseado el famoso y deseado low end ya entonces ya hemos medido el tiempo de reverberación y un poco evaluado el tiempo de reverberación de una sala pequeña típica ahora les voy a mostrar la respuesta cómo medir la respuesta de frecuencia esto se mide mediante una función de transferencia es decir comparar las entradas versus las salidas ¿sí? entonces mi sistema nuestro sistema va a ser la sala y sus monitores con sala me refiero pues a las paredes a la geometría a los materiales absorbentes que podría tener las paredes de esta sala y obviamente también los monitores que están dentro de esta sala los monitores con los que tú mezclas ¿sí? entonces tenemos la entrada que va a ser un sonido generado por MATLAB por un programa que va a salir son tonos puros ¿sí? que van a salir por estos altavoces esta es la señal de entrada los tonos puros generados y de salida vas a tener la señal que está captando este micrófono justo en el sweet spot ¿sí? que va a ser obviamente esos tonos puros pero ya obviamente alterados por la sala y por la propia respuesta de frecuencia de los monitores ¿sí? entonces escuchemos la medición voy a bajarle un poco el volumen para que no nos reviente los oídos así es como medimos la respuesta de frecuencia de esta sala mediante la función de transferencia ¿para qué nos sirve estas respuestas de frecuencia? principalmente pues para verificar cómo está sonando mi sala los monitores y la panelería acústica que podría tener mi sala ¿sí? con esto podríamos verificar cancelaciones por ejemplo ver que en tu sweet spot no tengas cancelaciones muy fuertes o si sabes que hay cancelaciones por lo menos tratar de compensarlas ¿ya? eso es lo bueno de conocer tu sala la respuesta de frecuencia también te dice te da una guía de cómo podrías acondicionar tu sala y también de cómo podrías ecualizarla ahí les estoy ya mostrando la respuesta de frecuencia que se logró medir ¿sí? como ustedes podrán darse cuenta hay una tendencia de que a medida que la frecuencia avanza ¿sí? el nivel de presión sonora disminuye cada vez va disminuyendo fíjate cómo empieza aquí y va disminuyendo eso de una manera bastante a grosso modo no bastante panorámica de lejos ahora yendo un poquito más a profundidad si se fijan lo que les decía de las cancelaciones fíjate cómo tienes esta cancelación súper fuerte en 100 Hz al principio yo pensaba que era que los monitores no generaban ahí no eran buenos desde 100 para abajo pero como ustedes se dan cuenta esto no es cierto y además verifiqué el manual de usuario verifiqué la respuesta de frecuencia de los monitores y no es cierto entonces por descarte asumo que esto se debe a una cancelación y por ende ya al saber esto puedo tomar medidas correctivas ¿sí? algo interesante también por ejemplo fíjense que entre 100 y 500 los modos están bastante separados y hay bastantes decaimientos bastantes valles ¿sí? y la idea es pues tener llenar esto que tenga una distribución una mejor distribución más homogénea no tan separada fíjense cómo aquí tenemos esta fuerte cancelación debe de la interacción de dos modos igual aquí fíjense esta cancelación esto de aquí también debería ser un poco más controlado reducir este pico de acá evitar estos valles de ahí ahora la otra forma para determinar o saber qué también suena tu sala es el reflectograma si es un poco más complejo de medir igual se puede medir con la respuesta al impulso igual que el tiempo de reverberación el reflectograma te dice el decaimiento de tu sala con respecto a las reflexiones entonces como tú te fijas tenemos un decaimiento lineal que es lo óptimo es lo deseado esto nos indica que tenemos un muy buen campo difuso en tu sala que hay una buena distribución fíjate como no hay ningún hueco aquí todo está verde 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 quiere decir que las reflexiones están bien distribuidas esto es un buen reflectograma una indicación de que tu sala está sonando súper bien ahora sí los objetivos acústicos hacia dónde queremos llegar eso es un objetivo va a ser una referencia es decir cómo debe sonar mi sala esto lo vamos a lograr mediante el acondicionamiento cómo vamos a saber a dónde tenemos que llegar esto lo vamos a hacer mediante o basados en bibliografía y también basados en la experiencia porque no todas o no para todos los tipos de sala existe una bibliografía o una normativa que te guíe ya lo primero que ustedes tienen que hacer siempre 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 antes de acondicionar una sala es definir tus objetivos tú tienes que saber a dónde te estás yendo para poder empezar tu viaje ¿no es cierto? y es lo mismo en la acústica tú tienes que saber tu objetivo para saber cómo y a dónde tienes que llegar y el cómo es lo más importante porque vas a saber a dónde llegar cómo pues utilizando la menor cantidad de material y obviamente gastando menos porque vas a gastar en lo que realmente necesitas no gastar en solucionar problemas que tal vez no tienes que es lo que comúnmente sabe pasar cuando la gente acondiciona sin antes plantearse un objetivo ¿sí? entonces si ya tenemos nuestros objetivos acústicos sabemos ya cómo debe filtrar la sala si una sala filtra quiere decir que la sala te está aportando cierta coloración ¿cómo definimos nosotros la coloración? pues con la calidez y el brillo que hablamos en los conceptos básicos ¿sí? por eso los puse ahí entonces como tú sabes son básicamente los pesos de las bajas frecuencias y el peso de las medias frecuencias ambos en comparación con las medias ¿sí? el cómo filtra la sala va a depender del uso si va a ser para un live room para un control room según eso va a tener su objetivo acústico específico ¿ya? pero en general la idea como les había mencionado antes y entre comillas digo es aplanar la curva ¿sí? o lo que comúnmente se lograría al aplanar la curva es lograr una respuesta más balanceada de tu sala ¿ya? ¿cómo lograr el filtro deseado según tu objetivo acústico en salas pequeñas obviamente es primero control de bajas frecuencias es decir más de absorción resonadores o paneles híbridos ¿sí? casi nada o poco material poroso ¿sí? lo que más nos interesa es absorber en bajas y los materiales porosos absorben regularmente de 2 kHz en adelante ¿sí? entonces vas a si llenas solo de material poroso te vas a comer todos los brillos de tu sala y vas a seguir teniendo el mismo problema en bajas tengan en cuenta que a mayor difusión va a existir siempre mayor absorción si tú agregas difusores en tu sala vas a hacer que los absorbentes sean más eficientes ¿te acuerdas que habíamos hablado de la fórmula del tiempo de reverberación según Sabine y que les había mencionado que les pedí que tengan ese concepto o ese análisis de que a mayor superficie menor tiempo de reverberación entonces aquí es donde vamos a aplicar eso entonces cuando tú agregas difusión estás agregando mayor superficie dentro de tu sala y por ende vas a disminuir el tiempo de reverberación por eso al agregar difusores mejora la absorción de tu sala entonces no le tengan miedo a los difusores de hecho si tú pones un difusor y escuchas cómo se genera o las reflexiones de ese difusor vas a ver por ejemplo en brillos que hace maravillas ¿sí? suena muy muy lindo por ejemplo unos platos de batería al lado de unos difusores suenan hermoso ¿sí? ya entonces ahora sí vamos a hablar de las salas en específico cómo deben filtrar específicamente el control room un control room no tiene que tener personalidad un control room no tiene que alterar mucho el sonido dentro de la sala tiene que ser algo bastante plano ¿sí? es decir el control room no tiene que colorear tu sala ¿sí? o tu señal si no debe colorear esa es la idea es tener una sala un control room sin personalidad ¿ya? ¿por qué? pues un control room tú vas a mezclar algo que debe sonar bien en todo lado y esa es la idea ¿sí? para los control rooms existe un documento técnico de la AES que es este de aquí lo pueden tranquilamente buscar es básicamente como una sí es un documento técnico no lo llamaría normativa pero sí es un documento técnico que les va a ayudar por ejemplo determina el tiempo de reverberación objetivo de tu sala basado en el volumen de esta y en un volumen referencial ¿sí? entonces tenemos aquí el tiempo de reverberación medido en una sala sin acondicionamiento y basados en este documento técnico hemos definido el tiempo de reverberación objetivo que es esta línea gris entrecortada y su respectiva tolerancia es decir su límite superior que es la línea negra y el límite inferior que es esta línea negra también de aquí abajo ¿sí? básicamente lo que estamos definiendo es un área en la cual o dentro de la cual debería terminar el tiempo de reverberación después del acondicionamiento acústico ¿sí? entonces después del acondicionamiento acústico la sala el tiempo de reverberación de la sala debería estar dentro de esta área verde entonces digamos que hemos aplicado cierto acondicionamiento acústico el óptimo para llegar a cumplir nuestro objetivo acústico fíjate como la curva está bastante aplanada en comparación a la anterior es decir de la sala sin acondicionar y como también ya está dentro de mi objetivo si estoy cumpliendo con mi objetivo ahora si tú tienes además del control room tienes un live room o una sala de ensayo que siguen siendo salas pequeñas este tipo de salas a diferencia del control room si deben colorear entonces estas salas si deben aportar deben tener personalidad por eso se les conoce o yo digo que este tipo de salas son el instrumento madre porque el madre pues porque si cualquier instrumento que tú ingreses o metas en esa sala la sala va a colorear ese instrumento si no me gusta llamarle como que la sala es un instrumento aparte más bien me gusta llamarle que es el instrumento madre es decir tu sala es un filtro ya lamentablemente para este tipo de salas no hay una normativa técnica específica si entonces lo que yo he hecho basado en obviamente mi experiencia y es de definir la ponderación el tipo de filtro basado en el tiempo de reverberación que he medido si y obviamente en la calidez y el brillo de calidez debería tener este tipo de salas debería tener al menos de 1.1 y unos brillos de al menos 0.9 si ahora comparando el live room con el control room si el live room siempre tiene que ser más vivo que tu control room imagínate que fuera lo opuesto que tu control room es más vivo que tu sala de grabación que tu live room si que va a pasar vas a tender a poner menos reverberación menos reverb en tus canales si porque pues porque obviamente la sala ser más reverberante que el live room ya de por si le está aportando reflexiones y vos vas a tender a a pensar que son parte de la del módulo de reverb que le has puesto a tu a tu canal si entonces por eso les recomiendo que siempre su live room sea más vivo que el control room van a tener una mejor referencia y no van a tener ese problema de que no están poniendo la suficiente o el suficiente reverberación a tu señal si igualmente en en este en esta sala de live room que he puesto aquí seguimos con el control room de antes ya obviamente con el acondicionamiento si fíjense ya con el acondicionamiento y aquí el tiempo de reverberación del live room también ya acondicionado fíjate como es mayor en tiempos y en tiempo de reverberación que el control room y también como tiene ya una distribución o una respuesta más balanceada es decir ya se le ha aplanado también la curva mediante el acondicionamiento en nuestro caso obviamente ya no es tan plana como la del control room porque como les digo el live room si tiene que colorear mi señal si entonces de hecho a propósito la tendencia o lo que yo siempre prefiero un poco también basado en la lógica de acá es tener más peso en bajas por eso la calidez debe ser al menos 1.1 si para tener como les había dicho ese low end tan deseado ya ahora vamos a hablar de salas mucho más pequeñas aún si me pareció interesante y aprovechado esta oportunidad también pues para mostrarles este caso muy muy particular de la acústica es decir el tiempo de reverberación en incubadoras neonatales si que es un proyecto de investigación que he trabajado junto a Virginia Puyana que es una una profesora y phd asimismo de la carrera de ingeniería en sonido y acústica entonces con eso hemos trabajado en este proyecto de investigación de medir el tiempo de reverberación de de una sala muy pequeña que en este caso es una incubadora neonatal ¿qué pasó en este proyecto? las cosas interesantes que luego nos van a servir también para poder acondicionar nuestras salas pequeñas no nuestras incubadoras obviamente pero sí nuestros home studios nuestros control rooms nuestras salas de ensayo ¿sí? como habrán visto la sala esa incubadora es muy muy pequeña y al tener paredes de acrílico también es muy viva tiene mucho tiempo de reverberación para el volumen que tiene ¿sí? esa incubadora tiene un volumen de 0.13 metros cúbicos y sin embargo a pesar de ese pequeño volumen es bastante viva ¿sí? al ser la incubadora tiene un campo directo muy dominante a pesar de que no es seca como lo vimos en el anterior paper que les mostré de la AES ¿sí? pero sin embargo sigue siendo una sala pequeña por ende el campo directo va a ser más dominante y va a existir poca difusión de por sí las paredes son bastante paralelas y reflectantes ¿ya? otra cosa o dato interesante ¿sí? es que como les había dicho a pesar de que es muy pequeña la sala es bastante viva tiene un tiempo de reverberación aproximado si un promedio de 0.6 segundos versus o en comparación a un tiempo de reverberación de la sala de medición es decir la sala donde está la incubadora haciendo medida ¿sí? que tiene un tiempo de reverberación de 0.1 fíjate como la sala que es de mayor volumen tiene un menor tiempo de reverberación que la propia incubadora las conclusiones basadas en el análisis de resultados fue que pues el domo tenía un bajo aislamiento eso era algo de esperarse porque obviamente tiene bastantes agujeros que utilizan los médicos y las enfermeras pues para maniobrar y manipular pues a los recién nacidos ¿sí? el tiempo de reverberación de la sala de medición descubrimos o demostramos que influye directamente en el tiempo de reverberación de la incubadora una de estas causas es obviamente el bajo aislamiento del domo y también la influencia de las vibraciones hicimos un estudio un estudio modal primero y luego un estudio vibroacústico para ver los aportes de las vibraciones de la estructura de la incubadora ¿sí? entonces se descubrió demostramos que pues las vibraciones de la estructura de la incubadora también estaban haciendo que las paredes del domo resuenen y que por ende también alteren el tiempo de reverberación dentro de la incubadora ¿ya? entonces ¿por qué les he hablado de esto? ¿por qué? pues porque esto es más común de lo que ustedes creen ¿sí? creo que todos alguna vez hemos o tenemos o trabajamos en una sala pequeña ¿sí? ¿y qué pasa en las salas pequeñas al igual que en estas incubadoras o en esta sala pequeña bastante seca ¿sí? es que tienes 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 un campo directo muy dominante ¿sí? y si tienes poca difusión además de eso ¿qué es lo que pasa? es que como les muestro aquí el mensaje de un muy buen amigo mío que se fue a estudiar una maestría en audio en Alemania que me cuenta que se ha comprado unos monitores y que ha estado midiendo la respuesta de frecuencia de su sala y los monitores ¿sí? y que se ha dado cuenta que al mover el micrófono la respuesta cambia muy radicalmente y que a pesar de eso él también se ha sentado y se ha puesto a escuchar y a mover su cabeza y que por cambios mínimos de su cabeza él siente que escucha muy muy diferente que la respuesta de frecuencia cambia mucho ¿y por qué se debe eso? pues a que es una sala pequeña de hecho cuando me escribió eso de una le dije muy probablemente tienes una sala pequeña y de paredes paralelas y reflectantes es decir no tienes nada de difusión y obviamente me dijo sí tienes razón y por eso es que les mostraba lo de la incubadora ¿sí? porque eso también pasa en otro tipo de sala así que no son tan pequeñas como la incubadora pero siguen siendo donde vas a tener mayor dominancia del campo directo y va a ser que cambios pequeños de posición en el espacio generen cambios muy radicales tal vez por cancelaciones ¿sí? o por el mismo campo directo ¿sí? entonces ¿cómo solucionar esto? es mediante difusores y absorbentes de bajas frecuencias entonces ahora quisiera ya un poco terminando esta exposición presentarle las conclusiones y los hitos las cosas más importantes que me gustaría que se deben de esta conversación de esta presentación más que conversación es un monólogo obviamente pero sin embargo quisiera que se deben cosas muy importantes o las cosas más importantes de esta charla que son primero pues que la sala es el primer filtro con el que tú te vas a enfrentar como un ingeniero de sonido antes que tus monitores que tu propia cadena electroacústica el primer filtro con el que te enfrentas es tu propia sala ¿sí? ¿cómo saber las características de una sala? pues mediante la respuesta de frecuencia y el tiempo de reverberación sí también obviamente puedes hacerlo mediante reflectogramas pero son un poco más complejos de medir ¿ya? además de medir les recomiendo mucho escuchar su sala yo cuando acondiciono una sala por ejemplo dejo esa sala plana y el día de la entrega de la sala voy a ecualizar la sala junto con el dueño con el usuario ¿sí? para que mediante nuestra audición podamos también definir y obviamente basado en el gusto del usuario también que se pueda definir la ecualización deseada para esa sala ¿ya? no es solo una cosa de seguir estándares o documentos técnicos esa es una buena base una buena forma de empezar pero también confíen mucho en su oído ¿sí? y más aún si tienen un oído entrenado otra cosa importante es que ustedes cuando primero se deben plantear sus objetivos acústicos y luego acondicionar no se olviden de eso el acondicionamiento como les había mencionado tiene que tener un enfoque del usuario es decir sentarse escuchar y calibrar la sala según eso también en salas pequeñas como les había mencionado va a existir un campo directo muy dominante y poca difusión ¿y cómo solucionamos eso? pues con absorbentes en bajas frecuencias y difusores que hacen más deficiente a cualquier absorbente que se encuentre en esa sala eso cito todo les agradezco muchísimo espero que hayan disfrutado y más que nada hayan recibido información valiosa que les sirva si tienen alguna duda en una hora es bastante difícil ahondar en cosas que tuve que dejar a un lado que son bastante interesantes pero que pues si ustedes tienen alguna duda o quieren ahondar o profundizar en el tema pueden contactarme aquí tienen mis datos aquí tienen el correo institucional y también tienen mis datos en redes sociales que me pueden seguir ahí comparto cosas de acondicionamiento datos curiosos cosas interesantes de cómo medir que también les puede servir mucho para que aprendan tengan una referencia sin más antes de despedirme agradecer a la a los organizadores de este evento sí muchas gracias por su invitación he disfrutado mucho de esta exposición ha sido un gusto un gusto Gracias.